Música Pues buenas tardes, Hilario Pues sí, no le he aquí una ronda a mi, mis amigos Es que traemos una tristeza en el alma ¿Qué gustan tomar? Una cervecita aquí para mis amigos Y para mi algo fuerte ¿Qué gustan tomar? Para mi algo fuerte Vengo adolorido ¿Y no tienes una música, pues, de... No chico en el sanzagón y de ornalecesión cuchica? Claro que sí, te se las ponemos, amigo Pues échale, entonces Ahorita les compasemos con la música Dale, algo más Está bien, todo bien, perfecto Dale, ahí fue la canción Esta es la música que alea los corazones No chico en la música 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 Más que acá nunca hay un día Ni un esquema ni un circao Y saludamos a nuestro amigo Alfredo Baltazar Cantú Allí en Papala y Orrego ¡Uy! 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 Nojipa ni tatawani Papa, ni te kipachiwi Ni te kipachiwi Papa, te guayotinets kate Kato nalika yewali Ni kanichokatika Ni que na me tiga 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 ¡Uy! 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 Ni chee Nkoi Ni que no me tiga Ni que na me tiga